Rafael Santos Díaz Acosta, el vocero de los hijos de Diomedes Díaz, habló con RPT Noticias sobre el pago de regalías que está recibiendo el ex-manager José Sequeda, al tener el 85% de los derechos de las regalías del cacique de la Junta. Rafael Santos dijo que se acaba de enterar de esa situación. Que hasta ayer nos enteramos, imagínense. Nosotros no sabíamos, con razón, pues ellos dicen que mi papá los buscaba a ellos para que lo atendieran, si es que ellos le tenían el dinero a mi papá, le manejaban el dinero a mi papá. Pidió a José Sequeda que entregue las cuentas de esos dineros manejados durante los últimos 12 años. Entonces nosotros queremos, en son de paz, que por favor nos haga una rendición de cuenta, así como lo exigimos en el plantón, una rendición de cuenta desde el primer momento en que él recibe dinero de Diomedes. Según Rafael Santos, Diomedes Díaz vendió durante sus 36 años de carrera artística 25 millones de copias de todos sus discos y sigue vigente, aseguró. En ese orden de ideas también necesitamos que nos aclaren muchas cosas, porque nos hemos enterado, porque tenemos un excelente abogado que escudriña todo y hemos podido encontrar estos eventos. Para el hijo del cantautor Guajiro Diomedes Díaz, es el artista vallenato que más vende en Colombia y sus ventas se han disparado tras la muerte en diciembre de 2013. Yo pienso que poniendo un CD de esos a 20 mil pesos son millones de dólares. Sobre la telenovela que transmite un canal nacional, Rafael Santos asegura que se ha convertido en un espacio generador de tranquilidad en Colombia. Bueno, nos da mucho sentimiento porque es como tratar de regresar al casé, ¿no? Felicito mucho a los grandes actores que han demostrado su talante y su profesionalismo. Afirma que entre 9 y 10 de la noche se registra la hora más feliz de nuestro país, porque los colombianos están viendo la historia de su padre. Bueno, porque pienso que a la voz de que Diomedes Díaz lo quiere el pueblo y pues todos sabemos y reconocemos también todo lo que significó sus capacidades artísticas para nosotros es, digamos, un renacer cuando uno está viendo esa novela, sentarse uno a verla. Diomedes Díaz Maestre falleció en Valle de Upar el domingo 22 de diciembre de 2013 y su sepelio el 25 de diciembre se convirtió en el más grande que se haya registrado en la región por la cantidad de fanáticos que acompañaron el féretro desde la Plaza Alfonso López hasta el cementerio Jardines del Exeomo.